Los Titanes de la Cumbia Quería cambiar tu vida amor, que te olvidaras del ayer Quería pintar tu mundo amor, y renovar tu corazón Quise adeñarme de tu amor, hacer feliz tu corazón Quise volar contigo amor, nunca supiste comprender Quise entregar mi corazón, fue un error perdóname Nunca entendí tu fuego amor, no sabe amar tu corazón Solo te amé, perdóname, si me entregué me equivoqué Si mis caricias te entregué, te juro que lo olvidaré Solo te amé, perdóname, si me entregué me equivoqué Juro ya no te buscan, como te amé, te olvidaré Quise adeñarme de tu amor Hace feliz tu corazón, quise volar contigo amor Nunca supiste comprender, quise entregar mi corazón Fue un error perdóname, nunca entendí tu juego amor No sabe amar tu corazón, solo te amé perdóname Si me entregué me equivoqué, si mis caricias te entregué Te juro que te olvidaré, solo te amé perdóname Si me entregué me equivoqué, juro ya no te buscaré Como te amé te olvidaré Los titanes de la cumbia Estudios Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!